Eh, si O nos tiramos, no, me refería aquí arriba Ah, vale O nos tiramos aquí, a ver que pasa No, porque nos van a matar, aquí De todas maneras llevo yo Toda esta semana Negado, eh, pero Completamente negado, no No disparo bien Empeorado de la semana pasada esta No sé si hay un tío que viene con nosotros Creo que va más largo, pero Bueno, se queda en esta isla, vale Uy, estamos Muy bien ¿Vienes desde el sur para el norte? Si Uuuh, car 98 A ver lo que me dura Vale Ahí estamos Vale, esto ya lo tengo hecho yo Vamos hasta el sur y cruzamos Espera Vale, tengo una por tres y una por cuatro Oh, perfecto Pues si me puedes dejar una de ellas Si, la que quiera Métete aquí La por cuatro, cierro ¿Qué armas llevas tú? Una M16 Vale, pues no te puedo dar Bueno, estamos bien en el círculo Tengo un cargador rápido ampliado ¿De qué? De AR Pues yo Sí que te la dejo Toma la por cuatro Que ya no la quiero No, yo tampoco creo Pero bueno, la cojo Necesito balas del cinco Qué gilipollas Del cinco Hostia, pues En la otra isla, sí Aquí no he visto nada Ah, ya cogeré alguna Vamos a lo alto de la colina Sí Bueno, yo ya llevo La AK equipada a tope Yo la M16 a tope, pero ¿A tope? ¿Tienes culata? No, no tiene espacio para eso Ah, M16, perdón Vale Nos asomamos al pueblo del norte Antes de bajar Sí Tienes una balas del cinco aquí Un paquete Voy, voy, voy Lo voy a asomar aquí El chaleco que no tenía Vigila la puerta Que me voy a subir al tejado ¿Vale? Vale Ahí, haciendo bien ruido Vale, por el sur no veo nada Vale Limpio Bien, M4 Exquisito Toma, esta es ahora La M4 Ahí Y eso es buena cara Voy a subir a vigilar Y ya nos vamos para la marca Si quieres Vamos Necesito un cargador rápido ampliado De esos Había parecido ver algo raro Pero creo que eran Las hojas Simplemente ¿Vas entonces con M16 y M4? Sí Vale De medicinas ¿Cómo andas? Bien Voy bien Bien, bien, bien Muy bien Sí, pero lo quiero Para ver cuánto tienes Porque a lo mejor me interesa a mí Que me des algo ¿Cómo se dividen? Con el alt Sueltas la mitad Y si no con el control Seleccionas la Toma, tres bebidas Uy Perfecto Espera, tres Tengo una lata y dos kit Vale Vale, guíate, tres Tengo seis Oh, cinco Eh... Vamos a ciarles Tengo algo Vale Vamos para la marca ¿Qué? Tiene ciaos la marca Igual podíamos haber bajado al vuelo del sur Pero bueno Vamos a por el paquete ese Sí Sí, sí, sí Pues dos cojones Claro que sí Pues entonces No nos paramos aquí ¿O sí? Mmm Está un poco lejos Sí que podemos pararnos Lo creo Puertas abiertas aquí Sí, aquí también Vale Venga ¿Era noroeste puro? Era así Como Entre 50 y 60 ¿En puñaduras te sobra alguna? No ¿Estás tirando a por la marca o a por la caja? En principio marca Pero no descarto caja No, es que la caja si íbamos era allá Vamos a las casas y ya está ¿Cómo lo ves? Yo creo que podemos entrar ¿A la izquierda puerta abierta, eh? Sí Sí, no me ha parecido verlo No, está hecho Está limpio Bueno, a ver si hay alguna empuñadura Una vertical o una ligera Me sirven No hay nada No hay nada Te he pillado un compensador para la M4 Vale Espera Vamos a esperar al círculo Yo creo Estaba tirando en dirección a la caja A ver si le llamamos algo Pero no Eso ya está hecho Puertas abiertas, eh Sí, es que está hecho todo, macho No hay nada Vale Vale, si vemos a alguien Intentamos no disparar Hasta que sepamos Dónde está el compañero Vale Y si vemos a los dos Y tenemos buena posición A saco 95 o así Al otro lado de la colina Estamos en el centro del círculo Vamos a tener que aguantar la colina Esta me parece a mí Sí Bien, vamos a tener que aguantar la colina No, no hay ni Cristo Pero es que, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de la posición buena? No, no, no Joder, macho El día que queremos jugar agresivo No nos encontramos con nadie Es que es la hostia Ni Cristo ¿Qué zona estás cubriendo, tú? Eh, la del sureste Vale O sea, desde aquí Es que el norte Se controla bastante bien, eh Aquí no hay nadie, eh La gente está al borde Ya, ya Si Me imagino que será el quedarse aquí Hasta que venga alguien Hasta que la zona se joda Sí Oigo con una Franco Tomar por culo Eso es Como por el suroeste La bootcamp Podría ser A lo mejor un poco más cerca Me imagino que será uno Que estoy acechando A los que salgan del bootcamp Por el círculo Por el círculo Es Sparadise todavía Es que no hay ni Clifford Vale, vamos a movernos ¿O qué? Venga, cruzamos la carretera Ahora o nunca La gente está muy al borde La gente está muy al borde Sí Hasta aquí Hostias Que me estaba yendo yo Me había sacado y me había ido Para el lado contrario Me había ido para el lado contrario Aquí hay rocas buenas Estamos en el puto centro Estamos en el puto centro Hostia que hay esta posición en buena Sí A ver Vamos a llevar el otro montículo ese A ver que se ve Estamos al lado de Paradise Vale Vale, vale Justo al norte de aquí Tengo un sitio Yo de puta madre también Si el círculo va para allá Ya sé dónde Yo tengo que ir Buah, es la roca con el árbol este Aquí en la hostia Aquí en la hostia Tenemos una caja al lado Nadie Como al lado? He oído un disparo Pero no sé dónde Sí, para el oeste Ha caído bastante cerquita Vale Vale, pues voy a cubrir el norte ahora Sí Hostia, deberíamos ir a las casas Es que nos van a bombardear a Granadas Yo me quedaría por aquí fuera Vale, vale Venga, nos quedamos aquí Pero estamos fuera Sí, sí, claro Para entrar con el Con lo azul Es lo que te digo Hostia, eso se ha oído cerca Sí, eso se ha oído cerca Noroeste puro Lo he escuchado yo Si puedo poner la carna Me todavía he hecho buen uso Creo que tiene que venir por aquí el pavo Vale, tómate alguna bebida ahora que es el momento Voy Eh, está viniendo 345 Muerto Vámonos No tenía compañero, eh Bien Hostia, la puta zona, tú Hostia, la puta zona Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Ve a la puta roja esta Cuidado con la cabaña esta No vaya a haber nadie Estoy viendo un tío Ahí, ahí En esa piedra, detrás Está el compañero también, eh Oh, sí Hay dos Tengo una idea Voy a tirar uno de humo Vale, venga Eh, la disparo Venga, vamos Está movido Eh, nos están Nos están disparando Sí Los que hemos visto antes Me está disparando a mí Si le apuntas, le dispares Headshot, cayó Juego brutal He visto al otro No, no era eso Esta es la roca, eh La has visto, ¿no? Sí, la he visto, la he visto Esta es la roca Estaba viéndome a mí Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a tirar una flash Voy a la puta cabaña esta He matado a otro Están muertos todos aquí, yo creo Eh, acabo de ver un tío Ahí ¿Qué has visto? Está aquí, eh Detrás de esta piedra está Sí Uh, tienes al eco del 3, creo No hay nada Cuidado Voy a tirar yo una Voy a tirar una flash Está en el árbol Ha movido el pavo Muerto ¿El mismo tío? Creo que sí Estaba en un árbol Eh, está aquí De serpiente, de serpiente Al lado mío, eh ¿Dónde he puesto la marca? ¿Se pone de pie? Me remata Perfecto ¡Perfecto cojones! ¡Perfecto coño! ¡Hostia puta ya! ¡Joder! ¡Headshot! ¡Puta madre! ¡Uh! ¡Mari! ¡Hemos ganado, Mari! Yo no sé Ni cómo hemos hecho el top 10 Porque estábamos Cada uno por un lado ¡Vamos! ¡Pavo para cenar! ¡Los votos pavos! ¡Pavo! Pedazo de headshot Estaba en una posición De puta madre, tío Ni un martes de furia, he dicho ¡Joder! ¡Oh, sí, señor!